Y esto es otro exitoso ¿Por qué no me llamas? Y todo el mundo con la mano arriba Diecinueve años de historia musical Son tus alegres Siempre en tu corazón, Manu Si, 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 si Y la mano se riberte Los brazos arriba Y las manos arriba Y como dice, cantamos todos, cantamos No llama Ella no llama No llama Tanto te amo Y esa manita arriba No llama Que se escuche Ella no llama No llama Cuando te amo Ay, que se ha ido lejos de mí No ha valorado lo que te vi Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error ¿Cuál habrá sido mi gran error? ¿Dónde está la gente de Chota? ¿Dónde están los chotanos? ¿Dónde están los chotanos? ¿Dónde están la gente de Juterbo? ¿La gente de Jaén? Y esa bandecita Perú Y esa bandecita Perú La gente de Santa Cruz La gente de Celentín San Marcos Cajabamba Y los amigos de Sabor Tropical Radio Tomas Una bandecita, una bandecita, una bandecita Así, así Así, así Los dos celos, los dos celos arriba Y la gente de Celichería en Peque Si, 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 si Y solteros arriba Solteros arriba Que levanten su mano Y la mujer es un grito Cantamos No llama No llama Ella no llama Ustedes No llama Cuanto te amo Y esa mano arriba No llama No dice Ella no llama No llama No llama Oye tú Cómo te encargo Ay, hoy se ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño Tanto amor Palabras Y tú Mi gran error Ay, hoy se ha ido lejos de mí Ha valorado lo que te di Tanto cariño Tanto amor Palabras Y tú Mi gran error Bueno, mi gran amigo Kike Junior Un abrazo grande Un abrazo grande Para Piquí ¿Dónde está el dulce? Venga más cerca Venga más cerca Venga más cerca Por favor, mi amigo Kike Junior Y tú ¿Dónde son los solteros? ¿Dónde son los solteras? ¿Dónde son los solteros? 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 La gente de Morandirio La familia Merina Villalobos Hay que decirle que hijos de mí No ha valorado lo que te vi Tanto cariño, tanto amor Palabras y tu vida en error Hay que decirle que hijos de mí No ha valorado lo que te vi Tanto cariño, tanto amor Palabras y tu vida en error ¡Alegres! 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 Y la gente La gente más alegre Todo el mundo con la mano arriba Y la mano se ríe, vete aquí, vayá La mano se ríe, vete aquí, vayá Que levanta esa mano, vete aquí, vayá Sa, 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 bájate a rico Sa, 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 bájate a rico Sa, 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 bájate a rico Hombres y mujeres, vamos a cantar esta noche todas Y como dicen, si se mató, tengo un adiós Si se mató, tengo un adiós Amores hay, cariños hay, los niñitos traicioneros Amores hay, cariños hay, los niñitos traicioneros Tirando la cara, a ver Si se mató, tengo un adiós Que nunca vuelva Si se mató, tengo un adiós Díselo en su cara Amores hay, cariños hay, los niñitos traicioneros Amores hay, cariños hay, los niñitos mentirosos Oye, llegueros Que pases, hermano La familia Arias Para mi tío, Raúl Arias Y donde son los solteros 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 Amores, ay, cariños, ay, bonititos traicioneros Amores, ay, cariños, ay, bonititas mentirosas Con las noticias, con las oreñas, no se copa el permanecer Mejor sería ya por ninguna para que no haya rivalidad Con las noticias, con las oreñas, no se copa el permanecer Mejor sería ya por ninguna para que no haya rivalidad ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se cruza? Doctor Eddie Basque, chico, ¿dónde está mi amigo? Nuestro defensor ¿Y cómo se zapatea? ¿Cómo se zapatea? Buena más, buena más Muévete, así, así Muévete, así, así Muévete, así, así Rey Negara De Bamba, Marca o de Cuperbo No se copa el permanecer Mejor sería ya por ninguna para que no haya rivalidad De Bamba, Marca o Santa Cruz No se copa el permanecer Mejor sería ya por ninguna para que no haya rivalidad Dime Bamba, Marca o de Cuperbo ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Dobonazo a burger! ¡Internacional! ¡Oliver Guevara! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y todo el diablo con la mano arriba, con la mano arriba Una bandecita, una bandecita, una bandecita Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Y esa cinturita! ¿Dónde está la gente? ¿Vas a ver? Es que la mano arriba, señores ¿Dónde están los hinchas de los alegres de Bamba Marca? ¿Dónde están los hinchas de los alegres?